Arriba de una duracel, ¿cuánto hay que hacer? O tal vez en un deportivo, el apodito se los quedó a deber Pero mi clave se las tiro y ahí va de una vez Soy el joven del estado 26 Con pulso fino para el blanco, trae buena mano De varias broncas lo ha sacado, entrenamiento del anclamericano Nomás pa' que vayan tanteando, trae un gabillón Más de 30 camionetas en convoy Pero cuando le gusta andar franco, se ponen perrón los cotorreos Artistas le cantan en el rancho, aquí hay billetes por mayoreo Con joyas y con punto italiano, si preguntan quién es el fulano Digan que Zutano es el hijo de Mangano Un caballo de buena estampa pa' cabalgar Exóticas se ven las cachas, las que se carga si hay que vacacionar Hay en playas paradisíacas se arma el pachangón Y en su muñeca resalta un Rolexón De rojo siempre cae el tim, si llega aquel Las caretas son de Dalí, como en la serie La Casa de Papel Porque la cosa aquí es así y él nunca se raja Porque siempre anda al filo de la navaja Pero cuando le gusta andar franco, se ponen perrón los cotorreos Artistas le cantan en el rancho, aquí hay billetes por mayoreo Con joyas y con punto italiano, si preguntan quién es el fulano Digan que Zutano es el hijo de Mangano ¡Suscríbete al canal!